me asustó hola que pena usted que la estaba lo que va a ser que yo soy yo soy ciego amiguita lo que pasa es que estamos donde perdón estamos en la 85 con 47 donde está usted aquí ay amiguita lo que pasa es que yo me estoy guiando por el Waze y estoy buscando a la dirección de la casa de mi hermana me entiendes tu hermana si, si, si muestra si, si logras ver si seguro si, pero que te paso no entiendo pero tu estas solo si, estoy solo y tu vas caminando así por la calle solo si amiguita yo se un poquito ya pero el Waze me va diciendo a la izquierda a la derecha y pues ajá yo me se guiar si me hago entender ok, pero no te esta funcionando ahora no ay en serio no esta, no esta ahí no, no, no esta en la aplicación y tu como haces para manejar el celular así ay no, no eso es un don que Dios me dio y ok lo estas buscando cierto si, si, si acá esta que estas haciendo amiga buscando, buscándote la aplicación ok y tu vives por aquí cerca si, si, yo vivo acá mismito acá adentro ya, ya, ya como tu nombre disculpa donde esta que que no te vale ojo pero tienes llaves de carro si, si, si se lo voy a llevar a mi prima y las llaves son carros obvio porque las dejo en la casa y tu vives por acá cerquita también no vivo un poquito alejado pero y en que te viniste vas caminando me vine me bajé en un bus y el bus bueno ahí yo me bajé y más o menos no se porque desde muy niño vengo caminando por por estas calles pero nada hoy me perdí ay amor pero que peligro si verdad pero yo la verdad no te dejaría andar solito por ahí y para donde me dice el wey que que ya esta cerca mira tu tienes que ir pero de la izquierda no tu tienes que ir de la izquierda hacia allá exacto hacia allá ok y luego creo que das la vuelta la vuelta pero de la derecha a mano derecha hacia allá ah ok ok amiguita y que edad tienes tengo 27 años si quieres que te acompañe o sea yo te puedo llevar pues yo no tengo yo estaba aquí tomándole las fotos a 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 porque yo no 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 yo estaba tomando fotitos pero mira tú ya estás en chancleto porque estaba acá mismo en la casa y casi me cogen el bastón por allá unos pelados no se aprovechan de uno no pero la verdad yo cogería ese bastón también segura amiga no y como hago después para llegar donde mi hermana porque es que la verdad lo tienes bastante llamativo como como perdón que tienes el bastón bastante llamativo no hermano no creo ay ven espérate yo te ayudo vale vale dale ay que pena gracias tu disculpa pero ese bastón estaba bastante grande el bastón ah sí a medida que yo voy creciendo el bastón también y tú tienes novia no ojalá ni la conozco yo creo yo digo pero pero ajá con esta situación como así pero van a caber te va a suceder un momentito el bastón y yo quiero que tú no sé como este tipo de mujer tienes algún tipo de mujer pues sí pelo corto simpática algo así en serio imagina tengo el cabello corto no es casualidad verdad o tú tú te de verdad no puedes ver no claro que no si te estoy hablando con la verdad porque me dices el cabello corto yo tengo el cabello corto no te lo creo por eso es casualidad mira si es de sangre me llega tengo todo es aquí o tú lo estás haciendo pero a propósito tú sabes o tú me conoces en serio te llamas valeri sí sí lo estás haciendo a propósito pero y cómo y cómo estás vestida valeri para ver si es como yo me imagino en mi cabeza ¿cómo te lo imaginas? no, no, no dime tú bueno yo tengo ahora mismo puesta una faldita una faldita con una camisita así que es como no sé cómo explicarte si quieres mirar es como mira como ahí que no quiero así como descubrierte en la parte de arriba a las mujeres que le dicen que como un corset ya, ya, ya y te das vueltas ah no mentira para qué vueltas si yo igual no te puedo ver si seguro no igual para qué si obvio y te te da una vuelta y eso lo escucho a mi hermana y a mis hermanos pero ay yo con ganas de verte bueno pues no sé si quieres yo te puedo acompañar segura claro bueno si quieres te paso la ubicación o te la pasas porque yo te la pasas este es mi número búscame criste mi número igual podemos yo puedo ir con tu celular en la mano ah bueno también me parece perfecto si quieres yo te me acompaña si yo te agarro por acá segura que me vas a llegar para allá si quieres llama a mi hermana para que ella ella ya te ubique o para estar más confiado porque es que yo pues yo no sé si quieres ir a otro lado a mí no me gusta moverme con personas desconocidas tú disculpa ¿cómo? que si no quieres ir a otro lado y para dónde va pues yo vivo acá mismo si quieres puedes entrar un platico a mi casa si quieres puedes entrar un platico a mi casa bueno vamos pero no pasa nada llamas a mi hermana para que pase por mi galo seguro no quieres que pase nada no no vea tú te estás yendo por otro lado ya me estás intimidando pero podemos intentar la verdad es que tú te ves muy simpático y yo siempre he tenido como un fetiche con alguien como tú gracias 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 como que no puede dar el presidente a todo eso uy no yo lo he escuchado ese dicho ese es un dicho de verdad bueno entonces no sé vamos si quieres seguro sí sí bueno vale agárrame vale tú llévame por acá es que yo aquí gracias 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 ¡Gracias!